Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que fabulosos. Bienvenidos a Transmisión en su canal de YouTube, Itzel e Ilse. Nosotros somos orgullosos consultores Sensi independiente y esperemos que te encante venir a dar la vuelta por nuestro canal. Espero que estés muy, muy, muy bien. Si necesitas saber cómo ponerte en contacto con nosotros, dale clic a la flechita que está aquí abajo para que veas en la cajita de información dónde localizarnos, ¿ok? Recuerda suscribirte al canal, dale clic a la campanita de notificaciones y sientes que este video te es útil. El día de hoy vamos a ver cómo hacer un pedido en Sensi. Ha habido actualizaciones en nuestro sistema. Este video yo lo he hecho como tres o cuatro veces anteriormente y debido a la última actualización me pareció necesario volver a hacer este video, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que te voy a recomendar es que veas este video tantas veces sean necesarias hasta que aprendas a hacer tu pedido, ¿ok? Es muy importante que dejes la frustración a un lado porque todo proceso de aprendizaje requiere que uno practique y practique hasta que le salga bien, ¿ok? Posiblemente la primera no se hace rápido, pero confía en ti, crea en ti que vas a poder lograrlo porque esto no es una cosa extraordinariamente difícil, solamente hay que aprender a hacerlo, ¿ok? De preferencia yo te pido que utilices Explorador, Explorer, que trates de evitar utilizar el Explorador de Bubble Chrome, ese es el sistema que casi no funciona con nuestro sistema a la hora de pago, ¿ok? Si tienes problemas para hacer el pago, mi recomendación para ti es que cierres el sistema, te salgas, cierres por completo el Explorador, vuelvas a abrirlo, vayas al historial y a los cookies y lo borres, vuelvas a cerrar el Explorador, vuelvas a abrirlo y vuelvas a ingresar a la oficina virtual para ver si ya se ha resuelto el problema, ¿ok? He encontrado que la mayoría de los problemas de pago es porque estás usando Google Chrome y porque no has limpiado el historial y los cookies, ¿ok? Entonces es la primera recomendación que te voy a dar. Ya estamos en tu Workstation, workstation.censi.com, ¿ok? Y mi recomendación para ti es que aquí vamos a hacer el pedido, entonces el número de consultor y tu contraseña con la que te inscribiste y vas a iniciar sesión y nos vamos a ir donde dice pedido, ¿de acuerdo? Está aquí en pedidos, yo ya tengo una fiesta abierta, entonces yo le voy a dar aquí en pedidos abiertos, pero como tú vas a hacer un nuevo pedido, tú le vas a dar a crea una reunión. Hay una nueva versión que dice nuevo, pero todavía hay muchos glitches con esto, entonces es crea una reunión en la versión anterior, ¿ok? Y aquí le vas a poner que si no quieres que aparezca en el sitio web, porque esto requiere un proceso de personalización del sitio web, le vas a poner que no. Es muy importante que aquí le pongas que no, ¿de acuerdo? Este, es muy importante que le pongas que no para que, déjenme el ratón, déjame un segundo. Aquí, ahí está. Que le pongas que no. Entonces, el nombre de la reunión va a ser este, fiesta de Ixel, o como quieran ponerle fiesta de octubre, de como ustedes quieran. Yo voy a ser el propio anfitrión, entonces voy a usar el consultor como anfitrión, e igualmente van a enviar esta reunión al consultor, ¿ok? Entonces, le puse consultor y le vamos a dar continuar. Y básicamente, aquí es donde vas a empezar a hacer tu pedido, ¿de acuerdo? Entonces, en esta barra que está aquí, es donde vamos a poner el nombre de los pedidos. Yo tengo ya un Word, donde yo tengo mi pedido que voy a hacer ahorita, sí, es una pantalla navideña y tres aceites y eso. Entonces, eso, tengo una alpaca, dos alpacas, tres alpacas pedidas. Ya saben que, la alpaca es el body que está ahorita disponible. Junto a mi pedido, yo siempre tengo abierto mi sitio web para cualquier duda que yo tenga, lo reviso aquí. Entonces, voy a buscar alpaca. Y me están las alpacas disponibles. Voy a pedir alma. Alma fueron las que me pidieron. Entonces, me pidieron las alpacas que se llama alma. Pongo alma a la alpaca, le doy clic aquí y cantidad, pues ya me pidieron tres. Tres, le pongo agregar. Y ahora me dice, ¿qué aromas quieres para las alpacas? Tengo que ver a mi escrito aquí. Uno es Ferryberry Tail, el otro es Luna y el otro Hundred Ace Woods. Entonces, ahora puedo meter así. Berry, a ver. Le pones una palabra que sea este, disculpen mis notificaciones, que sea una palabra que te dé la opción de buscar, ¿ok? El aroma que estás buscando. Le voy a poner Luna, que es el otro aroma que está buscándose. Y el tercer aroma, como pertenece a la línea de Disney, no voy a poder meter en el sachet. Perdón. Hundred. Ay, mira, se me dio la opción. Le voy a poner agregar y guardar. ¿Ok? Entonces, ahí están los tres. Ok. Déjenme cerrar esto. Ahí están mis tres alpacas y aquí me va diciendo qué cantidad llevo. ¿Ok? Y cuando llegue a $5,000 pesos de base de anfitrión, voy a poder hacer, voy a poder obtener artículos gratis en mi teléfono. Todavía no llego ahí. Entonces, veamos que sigue mi pedido. Ya pedí esto. Lo quito de mi pedido. Ya pedí esto. Ok. Luego me pidieron un mini calentador Nativity. Entonces, hay un sistema que se llama Sistema Sensi que ahorra $75 pesos cuando quieres un fundidor con tres ceras. Entonces, yo le voy a poner Sistema, que es el sistema Sensi, porque de $500 pesos es que es el costo del Nativity. Entonces, lo voy a poner aquí Nativity. Y le pongo agregar. Y en los aromas, a ver, voy a ver qué aromas me han pedido. Me pidieron Honeymoon, Apricot Vanilla. Ok. Apricot Vanilla, ya ven que pones una palabra como especial y ya te sale la opción. Entonces, estos ya me los, ya los pedí. Y no tengo ninguna, aquí tengo una cera, alguna pedida. Entonces, esta cera la voy a poner. Ok. Guardar un multipaquete. Y llevamos $3,500 de pedido. Entonces, me pidieron un Edge Core con cubierta Wave. Lo voy a poner sin cubierta. Miren, déjame les enseño, porque van a decir, sé de qué estoy hablando. Ese calentador que se llama Edge, es este. Entonces, este lo puedes comprar sin cubierta por $750 pesos, o con cubierta, que es una cubierta como esta. Ok. Por, de $2,80 pesos. Ok. O sea, te sale más barato comprarla junto con la cubierta, porque la cubierta sola cuesta $3,75. Pero, pero, en especiales, están las promociones, y hay un calentador, perdón, un calentador, una cubierta, que se llama Wave, que está aquí. Y esa fue la que me pidieron. Los productos de promociones no entran, no entran con los demás productos, los demás combos. Entonces, tengo que pedirlo por separado. Si la encuentro, va a ser muy bueno. Me estoy dando cuenta que hay un chorro de productos en un descuento ahorita. ¿Onta, onta? Aquí está. Esto es lo que me pidieron, entonces, esta la tengo que pedir por separado. Ok. Entonces, voy a pedirle, solo, sin cubierta. Ok. Y aparte, voy a pedir la cubierta Wave. No sale. ¿Qué rollo? No sale. No, 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 no. A ver si lo voy a agregar, necesito que me salga el... A ver, veamos. Cubierta decorativa. ¿Por qué no me sale? Cubierta decorativa. Wave, vea. Pues, ¿será porque no me escribí bien? Se llama Wave, vea. Aquí está. Agregar. Ok. ¿Y qué más me falta de hacer de mi pedido? Me falta... Tengo tres sachets pedidos aquí y otros sachets. Voy a pedir los seis sachets para aprovechar que compras cinco y seis, dos gratis. Sachets no viene como sachet en el sistema, viene como centpack. Entonces, la palabra mágica es centpack, ¿ok? El foco no viene como foco, viene como bombilla. Póngale bombilla y lo vas a encontrar. Si quieres sacar el sistema perfecto, lo pones perfecto y te van a saber las opciones de perfecto. Entonces, de Welcome Home me pidieron tres. Y de Amazon Rain me pidieron uno. Pongo agregar y vamos a ver qué otros sachets hay para darme una idea de qué otra cosa voy a pedir. ¿Qué otra cosa pediré? Amazon Rain se vende muchísimo. Blue Grotto. Amazon Rain voy a pedir uno extra. Y Blue Grotto es mi favorito. También me voy a pedir un Blue Grotto. ¡Multo bene! Entonces, listo. Ya tengo un pedido de $5,325. Si se dan cuenta, ya me salió una artícula a mitad de precio, uno por reuniones continuadas y $532.50 pesos para gastar. Entonces, yo me estaba esperando a eso para poder pedir mi producto de más alto costo de este pedido, que es la pantalla navideña. Bueno, ya pedí estas dos cosas, ya las voy a quitar de aquí. Mi pantalla navideña, aquí la voy a buscar aquí en mi sistema. La pantalla navideña. En especial les debo venir la colección festiva. Y aquí en la colección festiva va a estar la pantalla de luz. Ahí está. Frost se llama. La pantalla, porque mi cliente ya tiene su difusor, solo aquí en la pantalla. Entonces, espérense. Me equivoqué aquí. Una disculpa. Me regreso. Para reclamar los artículos a mitad de precio, le vas a dar clic aquí, donde dice mitad de precio. Para reclamar el artículo por reuniones continuadas, le vas a poner aquí, en este cuadrito, el producto. ¿Ok? Y le vas a dar a aplicar. Para pedir tu crédito de anfitrión, primero lo vas a dar aquí, donde dice crédito de anfitrión, y ya luego le pones el nombre del producto. ¿Ok? Siempre para reclamar esto, siempre es darle clic aquí, donde corresponda, y luego pones el nombre del producto y luego agrega. ¿Ok? Entonces, a mitad de precio, voy a agarrar la pantalla Frost. Pantalla únicamente. Frost. ¿Ok? Entonces, a mitad de precio. ¿Ok? Y aparte me pidió los aceites navideños, que son estos. El Holiday Oil. El nombre que vas a poner siempre es el como viene en el sistema. ¿Ok? Es en sí Holiday Oils. Entonces, ese es el lugar a mitad de precio. Holiday Oil Strip Pack. ¿Ok? Y ya agarré una mitad de precio, una por unos continuados. Aquí ya me los descontaron y tengo 532.50 pesos para gastar. Yo quiero unos para mí, unos de estos para probarlos y poder venderlos. Entonces, vamos a ponerle aquí Holiday. Perdón. Acuérdense, no hagan lo que yo. Primero le den a la explica el crédito de anfitrión, luego le ponen Holiday. ¿Ok? Es este. ¿Ok? Le doy agregar. Listo. Y dice aquí que me queda todavía 82.50 pesos para gastar, porque son 532.50 disponibles y ya me gasté 450. O sea, me quedan 80 pesos. ¿Ok? Si me pasan el problema, yo pago la diferencia. ¿Sale? Pero acuérdense que todavía me queda un poquito de pedido por hacer. Esto ya lo pedí. Me falta una esencia que es Chaka. Me dijeron una esencia que huele a hombre, pues Chaka. Esencia circular Chaka la voy a agregar a precio minorista, porque esos no son regalos. La canastilla Amazon Rain. Amazon. El paquete doble de canastillas Amazon Rain. Agregar. Y un sticker que se llama Bloom, que es para un sencillo. Le pongo Bloom. A ver, esta yo la puedo llevar gratis. Aquí se da cuenta ya creció el mundo, porque como compré más cosas, pues incrementó el mundo de base de anfitrión y por lo tanto es un 10%. Aquí está. Entonces llevo 115 pesos más aquí. Y como cuesta 125, el sticker de Bloom lo voy a agarrar como crédito de anfitrión y voy a pagar 10 pesos. ¿Ok? Entonces le pongo Bloom. Cuberta para Censico. ¿Ok? Y ese uno lo llevé gratis. Cuando yo le cobro a mi cliente, pues ese dinero es directamente para mi bolsillo, porque eso fue gratis. Yo siempre procuro con los artículos gratis productos para mi uso personal, para hacer muestras, para regalar, todos esos, porque pues eso son cosas gratis que te da el sistema. ¿Ok? Ahora, aquí también puedes meter en tu pedido artículos que son de la tienda Sensei Success, que es la tienda de... me voy a decir de aquí y no hay problema porque esto ha quedado guardado. Pero lo que seguiría, si no quisieras hacer esto, es que le das continuar y ya lo que sigue es poner tus datos de pago y le pones agregar a pagos. Toda la información se va a pasar para acá, para abajo y le pones procesar pagos y continuar y ahí se termina tu pedido. ¿Ok? Pero quiero llevarte del Sensei Success, no pasa nada, el pedido se queda guardado. Todas las cosas del Sensei Success las puedes pedir dentro de tu pedido para que no pagues envío extra. Entonces, mi hermana se compró un coche, entonces quiero regalarle una que me haga el favor para que también promocione su carro, ¿verdad? Y quiero comprarle un Car Shade, que son los lentecitos oscuros para el coche. Y sé que Sensei trajo... Aquí está, miren qué padre. Protector solar. Entonces, lo que hay que hacer es ponerle este nombre en el pedido, Protector solar para automóviles de Sensei. Y le voy a comprar uno. ¿Ok? De hecho, creo que voy a comprar dos, uno para su coche y otro para el mío y el que yo tengo que también es de Sensei se lo voy a dar a mi mamá porque ya tiene camioneta y mi shade es de tamaño camioneta, entonces me queda grande a mi carro. Entonces, Protector solar. Me devuelvo los pedidos. Pedido abierto. Se van a dar cuenta que ahí está mi pedido guardado. Aquí está. Editar pedido. Continuar. Y aquí voy a poner Protector. Recuerden que los productos de Sensei Success no generan puntaje para nada, nada más cuesta. ¿Ok? Entonces no me va a generar ninguna modificación aquí en los artículos gratis a mitad de precio. Únicamente es para ahorrarme el envío. Le pongo agregar y listo, Calixto. Ahí está todo mi pedido. Le doy a continuar y hago el par. ¿Ok? Espero que esto te haya parecido útil. No queda más que estar poniendo aquí los datos y estar picándole para ver cuál es la palabra correcta. Si no los encuentras, por ejemplo, si quieres buscar el paquete de seis barras. Ahí está. Ya sea el normal que es normales y las barras con licencia que son las de Disney. ¿Ok? Y ahí tú seleccionas. Si quieres, Sprice es lo mismo. Seis Sprice. Ahí está. Si quieres, las ciencias circulares, lo mismo. Seis ciencias circulares con o sin licencia. Si quieres, Sachet, acuérdate que no son Sachet, son SendPack. ¿Ok? En inglés. Si quieres Carbar, igual, Carbar. Ahí están. Si quieres el sistema Send, si quieres ahorrar 75 pesos por la compra de un calentador con tres ceras, ahí está. Por el precio del calentador. Si quieres el sistema perfecto, ponle perfecto. Y ahí está. ¿Ok? Si quieres algo de Disney, princesas, le ponemos, no, princesas no. Disney. Bueno, vienen las calcomanías, el exhibidor plegable de Disney y las postales, pero no. Vamos a ponerle Nemo. Acuérdense que también en lo de Disney tenemos la opción de comprar 5 en 6 es gratis. ¿Ok? Los productos de Disney no se pueden llevar ni a mitad de precio ni con crédito de anfitrión. Y para pedir artículos a mitad de precio, si quieres algo que cuesta más de 2,130, vas a necesitar que haya dos artículos a mitad de precio para poder llevarte ese artículo descontado a mitad de precio. ¿Sí? O sea, como es un artículo de alto costo, por ejemplo, los difusores para aceites, si tienes nomás aquí uno, no te lo puedes llevar a mitad de precio porque cuesta más de 2,130. Necesitas poner dos aquí. ¿Ok? Que haya dos ganados que es con 5,000, perdón, 8,500 pesos, creo. Este, no me, no me crean mucho. Aquí tengo el dato. Organizar. Con 8,750 pesos te llevas dos artículos a mitad de precio. A ver, ¿cómo está el rollo? Esto no se mueve. Acá además no se mueve. Bueno, con 8,750 te llevas dos artículos a mitad de precio. ¿Ok? Entonces aquí habría un 2 y por lo tanto te podrías llevar el difusor a mitad de precio y el difusor para aceites. ¿Ok? Espero que esto les haya parecido útil. Aquí, si ya se dieron cuenta desapareció donde dice reuniones continuadas porque ya lo usamos y ya lo usaste pues desaparece. Espero que les haya parecido útil, que tengan un cabuloso día y que metan muchos pedidos. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.